¡Hola! ¡Amantes de el tenis! Hoy os traigo un vídeo que puede ilusionar bastante, pues os voy a comentar las características principales que trae este juego y no me las invento, todo lo que voy a decir es oficial. Así pues, empecemos por el título del juego, el cual es Match Point Tennis Championships, o en español, Punto de Partido Campeonatos de Tenis. Y esto lo menciono porque parece que su principal objetivo es que funcione el online, el competitivo, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las funciones como el crossplay, o sea, el juego cruzado, lo que quiere decir que podrás jugar online entre plataformas. Y esto es súper importante, ya que mantendrá más vivo el online. Por supuesto, contará con un sistema de clasificación basado en méritos, donde podrás ascender en la lista del ranking mundial, y el emparejamiento será preciso. Algo importante que han comentado es que la física de la pelota está muy trabajada para que se sienta real, y las animaciones de los personajes son sofisticadas, junto a un control sin precedentes, que con todo harán los rallies más realistas. Eso dicen. También destacan otros apartados como la estrategia dentro del juego, donde se tendrá que variar dependiendo de la superficie. Además, se podrá estudiar al rival, por lo que entiendo habrán muchos datos estadísticos tras cada partido, y se podrán ver online. También dicen que habrá un modo de reproducción con el que podremos ver los rallies que grabemos, y así estudiarlos, pero ojo, dice rallies y no partido completo. Por último, hablar un poco del modo carrera y del editor. Empiezo por este último, el cual cuenta con diferentes aspectos personalizables, la ropa, raquetas y accesorios, pudiendo desbloquear equipamiento especial ganando partidos competitivos. Además, están todas las marcas. En cuanto al modo carrera, será profundo y amplio, y se podrá jugar también online, algo que no he visto nunca, y podría estar muy bien. Por otra parte, podrás contratar a un entrenador personal para perfeccionar las habilidades, teniendo un sistema de módulos de entrenamiento individual. Entiendo que esto se refiere al modo práctica y entrenamiento. En cuanto a los dobles, no han dicho absolutamente nada, ni se ha mostrado nada, ya sabremos más adelante, al igual que los próximos tenistas que licencien, pues de momento solo hay 16, lo cual para mí no está mal, ya que es algo caro y creo que es mejor invertir el dinero en una buena jugabilidad, animaciones, físicas y online. Si eso lo hacen bien, luego podrán añadir más tenistas licenciados. En fin, lo dejo por aquí, que se me acaba el tiempo. Recuerda que esto es un vídeo trayendo lo que han dicho oficialmente. Y por supuesto, no van a decir nada negativo, pero para eso estoy yo, para poner en duda todo y rebuscar para ver el mínimo indicio de que nos vuelvan a estafar. Y ojo, porque he encontrado cosas, positivas, sí, pero negativas también, y que huelen algo mal. Por supuesto, las compartiré con todo lujo de detalles este finde, así que estate atento, suscríbete, únete al server de Discord donde hablamos bastante de tenis y comenta qué opinas de este vídeo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.